La joven niquereña Ebethi González Reyes, alumna del tercer año de la especialidad de inglés de la Escuela Pedagógica Celia Sánchez Manduley del municipio de Manzanillo, fue elegida por sus compañeros como delegada directa a la Segunda Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media FEM por la provincia de Granma. González Reyes, quien es la presidenta de la organización en ese centro, agradeció la confianza depositada en ella para representar a sus compañeros de estudios en la más importante reunión de los alumnos de la enseñanza media en el país y aseguró que en La Habana hablará de los retos de los futuros educadores granmenses, entre ellos la formación general integral de las nuevas generaciones. Durante la asamblea, los alumnos abordaron temáticas referidas al autoestudio, el acercamiento a la historia local mediante visitas a sitios que aquí enaltecen las páginas de la historia de Cuba, la formación en valores, los vínculos con la Universidad de Granma, el trabajo político ideológico y las redes sociales, el movimiento de artistas aficionados dirigido por los instructores de arte, la recreación y el deporte, así como la alimentación y la residencia estudiantil. En el encuentro, también fueron seleccionados mediante el voto directo y secreto los 10 delegados que participarán en la Asamblea Municipal de la FEM, prevista para el 22 de la actual mes en la ciudad del Golfo de Bocanayabo. La delegación de la Oriental Provincia de Granma a la Segunda Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media la componen casi una veintena de delegados, de ellos dos seleccionados de manera directa. Los alumnos de la Celia Sánchez Manduley ganaron el derecho de elegir uno de estos últimos como estímulo a los resultados docentes que hoy ubican a ese centro como el más integral de su tipo en Cuba. Reinier Oliveira y Roberto Mezamatos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.